Mucha atención a la siguiente historia, una madre lleva cuatro veces esperando que la EPS le entregue el medicamento para el tratamiento psiquiátrico que necesita su hijo y según ella siempre hay una excusa para no entregarse. Evangelina Arrieta vive en el barrio chino del corregimiento kilómetro 8 de Puerto Wilches. Sus condiciones de salud y el cuidado de su hijo le impiden conseguir un buen empleo. Tengo años de estar enferma de las venas varices, se me hacen un poco rotos en las piernas, me ponen en cama y a veces no tengo plata para comprar medicamentos, para echarme, necesito cremas, drogas, pastillas para tomar, para curarme. La señora vive sola con el niño, con un niño que es incapacitado y ella necesita ayuda, ella necesita colaboración, alimentación, el arreglo de vivienda y los médicos y todo eso porque la señora, mejor dicho, no tiene ayuda de nada. Pedrito es la única compañía que tiene Evangelina y depende totalmente de ella. Él sube ataque epilético y retardo mental, él no habla, él no dice que tiene nada, ni que quiere, ni nada. Si tiene fiebre, pues uno lo toca y ve que tiene fiebre, sabe que tiene que darle algún medicamento para eso. Desde que lo hospitalicé el año pasado, se me puso a caminar así, pues no caminaba así, se puso el año pasado a caminar así incurrucado. Alimentos, ropa, medicamentos son sus mayores necesidades en este momento, por eso acuden a los buenos corazones que quieran brindarles una mano.